...y que nos va a compartir unas palabras, me informa, que es un proviso público. A mí también me informaron ahora que tenía que hacer unas palabras. El recibir un reconocimiento de forma vicaria, delegado por otra persona, tiene una gran ventaja, y es que si es recibido por el beneficiario legítimo de esto, como es el caso del papá, normalmente acude a la modestia legítima y a la humildad de decir que no se lo merece. Pero, como lo recibo yo, a nombre de él, yo me tomo libertad de que quizás no se puede tomar. Sí se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro, por este gesto. Papá es, ha sido y será un emprendedor. Y eso demuestra, sobre todo para los jóvenes que nos acompañan, que el emprendedurismo no es cuestión de edad, es cuestión de carácter y de disposición. Y no solamente por, lo digo por papá, sino lo digo por don Frank y por don José Manuel, que es un orgullo estar aquí con ellos y compartir el premio. José Manuel quedó al frente de su negocio a los 19 años. Don Frank siempre recuerda las historias que no hacía, que cerraba neón y salía para Punta Cana a recibir un vuelo que llegaba. Esa misma actitud que tenía a los 19 años, las conservan hoy en día. Eso demuestra dos cosas importantes. Primero, que no es cuestión de edad, sino de temperamento. Y en segundo lugar, que tampoco es cuestión de falta de capital o de exceso de capital. A medida que los emprendedores progresan, como es la esperanza para todos ustedes, y es básicamente parte de lo que los motiva. Además, y sé que no es la única. Además de eso, a medida que se acumula capital, que es producto del éxito, el capital se empieza a poner nervioso y conservador. Y ese riesgo que es propio de los emprendedores se empieza a perder. Empieza a buscar más seguridad, más rendimiento cómodo, rápido, y se pierde ese espíritu. Y poco a poco, a medida que los negocios van avanzando, se van poniendo lentos. Y en esa lentitud viene otro detrás, que sustituye ese hambre, que es básicamente lo que caracteriza al emprendedor, y los desplaza. Porque estas empresas, el grupo que dirige el papá, y las empresas de José Manuel y de Don Franco mantienen eso, porque mantienen ese espíritu emprendedor. Y el capital no ha sido óbvice para pasar al conservadurismo. Al contrario, el capital no vuelve todavía más y mejores emprendedores, con disposición a asumir más riesgo, porque al final de cuentas es parte del diseño de su personalidad y de su carácter. De esa misma forma, para ustedes, los jóvenes, el capital es importante, no hay duda que es eso. Papá se siente orgulloso de lo que molestamente puede hacer, es contribuir, contribuir con el capital. Cada generación, particularmente para los jóvenes, cada generación, a cada generación se le presentan sus oportunidades. Y a la generación de ustedes, a la generación de ustedes de hoy en día, se le presentan oportunidades extraordinarias, porque son rupturas con los sistemas anteriores. Mucha de la forma de cómo se hacen los negocios, cambiaron totalmente. Y la economía tiene una tabla rasa a todos los negocios que quieren empezar, que empiezan de cero, y les permite tener esas oportunidades que deben aprovecharlas. Adicionalmente, los jóvenes tienen otra gran ventaja, y es que ven cosas, que los negocios, cuando se vuelven conservadores, pierden revista. Empiezan a ver las cosas, no solamente con el ánimo del retorno, sino que las ven con los ojos de la curiosidad. ¿Qué pasa si hacemos las cosas distintas? Y todos los proyectos que han presentado, y que han tenido la oportunidad de ver, son proyectos totalmente novedosos, que hoy en día, son, en apariencia pequeños en capital, grandes en sueño, grandes en energía, y grandes en hambre de poderse desarrollar. Al poco tiempo, veremos que serán los grupos Punta Cana, y los grupos SN del futuro. Mantenga el espíritu emprendedor durante toda la vida. El ser emprendedor no es una etapa de inicio, que los lleva a llegar a un estadio de comodidad. El ser emprendedor es algo que es inerente a ustedes, y lo deben conservar durante toda su vida. Por la sencilla razón, de que la vida es cambio, y los negocios que hoy piensan, que son como positivos, llegará el momento, que dejarán de serlo. Por lo tanto, ese sentido emprendedor tiene que irse constantemente renovando. Espero, y estoy seguro, que con el orgullo con el que recibo este premio de papá, el cual agradezco nuevamente, Presidente, Señor Ministro, por esa referencia, en muy poco tiempo, estoy seguro que, parte de estos negocios que estamos viendo aquí como emprendedores, pues lo veremos, lo veremos y esperamos que así sea, como grandes empresas, si conservan ese temperamento, de siempre estar emprendiendo cosas nuevas. Felicitaciones a ellos, muchas gracias por este tiempo de poder agradecer al nombre de tu papá, este reconocimiento. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchísimas gracias.